de 0 a 12 años, hola, 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 no puedo hacerle como habicha, es que ella tiene otros mates, pero esos mates de mujer, a usted no le sale, a usted no le sale, niña por acá, niña por allá, niña por allá, le ha de constar más a la bolana, el tuyo, Mónica, le ha de constar más a la bolana, y el otro micrófono, no puedo escuchar, ay porque no hablando pues, para creer ustedes, pobre Mickey, pobre Mickey, calillándose, hola, 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 oh, 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 Cuidado con los carritos, edad, acérquese, 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 acérquese todos los niños de 0 a 12 años, vaya, otro regalito, gracias, por nada, adiós. ¡Feliz Navidad a todos los niños de la barra de Santiago! ¡Feliz Navidad a todos los niños de la barra de Santiago! Aquí andamos a la Grinch, todo por los bichitos, dice la Mónica. ¡Vamos! ¡Suscríbete a la barra de Santiago, salgan a la orilla acá y les vamos a sacar un juguete, dale Lulo! ¡Le queremos desea una feliz Navidad! ¡Le queremos desea una feliz Navidad a todos los niños! ¡Cuidado con la moto, cuidado con la moto! ¡Pase, pase! ¡Cuidado con el carro! ¡Cuidado con los carros! ¡Uno de cuatro! ¡Uno de cuatro, lejos de bien! ¡Traigalo, Nano! ¡Pase en la calle! ¡Pase! ¡Ayúdenle a pasar la calle! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hola! ¡Bien que sí, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias por el agua! ¡Gracias por el agua! ¡Feliz Navidad! ¡A todos los niños de la barra de Santiago! ¡A todos los niños de la barra de Santiago! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aquí va Mamá Santa! ¡Ahí arriba va la Mamá Santa! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y contaremos con mi presencia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Tiene todo el volumen, Armando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Si no, denle más todito al tope! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oye, colega, Julito! ¡Tú sentirás mi presencia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un segundo minuto para adelante! ¡Un segundo minuto para adelante! ¡Dale para adelante! ¡Oye, aquí están todos los niños! ¡Venga, niños! ¡Que quita Santa! ¡Están regalando juguetes! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Niñas y niños, pasen la calle! ¡Vaya la caja que sí, aquí sí hay varios niños! ¡Para niños! ¡Esa es para... ¡Para niños! ¡Para niñas! ¡Para niñas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz, oh, hija! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Allá está otro chichí de brazos! ¡Ahí está chinchín! ¿Cuántos? ¡Tres! ¿Qué edad de estos? ¿Cuántos? ¡Varones son tres! ¿De qué edades? ¡Siete, ocho y cinco años! ¡Cinco, seis, siete años! ¡Cinco, siete y ocho! ¡Cinco, siete y ocho! ¡Tres! ¡Muñecas! 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 ¡No arma muñeca! ¡Ay, no arma muñeca! ¡También la chiqui! ¡Chiqui, también usted! ¡Malguien, paliño! ¡Chiqui! ¡Hola! ¡También usted! ¡Ya no hay pelotas! ¡Ya no hay pelotas! ¡Para niña! ¡Esta es otro carro, vienen las demás! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no! 3 regalos de 5, 7 y 8 el niño acá no tiene ese es de 8 5 parón, parón parón pueden pasar más regalos para acá ojo, ojo por qué no estás callada por qué no estás callada hoy querés el micrófono dale desataste que vos con el micrófono que te desatás tome hombre hola 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 ah sí, qué bonito déle, sí caben, si ya van desocupándose como que no pues sí, quiere que la lleve y ya ni regalos para aquí tampoco por eso hola 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 12 1 1 2 2 2 2 claro tiempo pasado ajá cabal lo que dijo Miki Plaga móvil se llama Plaga móvil Así que salgan a la orilla de la calle y les vamos a entregar un juguete Gracias a los suscriptores de El Salvador 4K Y el microbo lo tiene correcto Hola Mónica Te hablas al mismo tiempo que el niño no se entiende En otras palabras hija Concentrate Entonces no hable, habla vos Ay ahorita no está hablando, habla Hola Esta bicha loca Avisa Vexa Vexa Hola 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 7 7 7 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 20 20 tranquilo que aquí está una niña todos los niños menores de 12 años salgan a la calle salgan a la calle que llegó santa entregando juguetes completamente gratis 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 repito gratis a todos los niños a todos los niños que salgan a la calle también tenemos la compañía de la mamá santa que levante la mano la mamá santa vengan niños vengan niños vengan después de la playa se siguen bañando después de los juguetes se siguen bañando que viene camión llegó santa llegó santa regalar juguetes ah ah para el niño cuidado con el camión cuidado con el carro pase pase uno de los niños de la comunidad de la barra de Santiago de 3 años, niño de 3 años, niño ya le dieron, creo o no allá vienen otros, espérenle allá vienen más allá vienen más pueden salir aquí a la vista de la calle les vamos a sacar un juguete allá vienen otros niños gratis, gratis, gratis hay muchos que quieren la pelota porque aquí hay futuros jugadores de fútbol playa tal vez una pelota de estas hace un jugador de fútbol playa ya no hay bueno, pero la mayoría aquí se fueron ya va usted ya no hay pelota en el 4K ya no hay ya no hay ahí vienen otros dos niños dicen feliz navidad pase 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 4 años 4 años feliz navidad a toda la comunidad de la barra de Santiago vaya Cholito ahí está su juguete ajá también amigo así era antes cabalito papi Chual te vas a quedar amor oh oh es loco el pote era así como el niño ajá también es poco más adelante más adelante Lulo por ahí por ahí así es la jugada Lulo llegó Santa y la mamá Santa llegó la mamá Santa llegó la mamá Santa ay Dios papá Santa ayude no vayamos los muertos ocupando el espacio ay Dios ay Dios ay Dios ay Dios yo me lo hago así también lo hago así también lo hago así ay Dios ay Dios es el niño por gusto a ver mire te busco es una gran gordura es una gran gordura es una gran gordura déjame la confía déjame la confía y el enano ajá es como que la chica lo vea es como que la chica lo vea nada, nada amigo nada, nada dije a la chica la flaca Melo que usted también confía 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 así que puede ver lo que quiere ya que usted en todo modo ni para allá ni para calle si esperas uno es como que no supiéramos lo digo es por algo oh oh que le recuerda aquí a ver mi a mí una cama me recuerde a mí me recuerda mi teléfono que pasó como dos horas perdidas y iba de buscarlo y buscarlo feliz navidad acá va santa, aquí va santa, salgan niños, niños, menores de 12 años niños menores de 12 años, salgan que llegó santa a la barra de santiago santa anda regalando juguetes a todos los niños, a todos, todos, todos todos los niños menores de 12 años que salgan a la calle tenemos regalos para todos los niños cortesía de los suscriptores de El Salvador 4K feliz navidad llegó santa, santa claus regalando juguetes a todos los niños de la barra de santiago feliz navidad para toda la cumplea de la barra de santiago avisa que pare dicen a quien usted es que ella había salido y la niña estaba dormida y luego hay que le dé chui ahí le dan usted chui dicen que iba a venir una señora ahí creo que salió porque la niña estaba dormida espere que viene Julito con más avisa que viene Julito con más juguetes agárrenle ahí el Julito agárrenle el Julito ahí señora de dinero la odio la odio va y siléle el pululo usted solo si me contenta de verdad y claro que lo es después de que uno ha pasado el momento después de que la odio rencor por eso dijo la Johanna donde hubo amor rencores quedan ojojojo llegó santa